En esa causa hubo un recurso de casación interpuesto por la Fiscalía del Tribunal Oral Federal de Paraná y hace aproximadamente 20 días, 22 días, me notificaron de la anulación del fallo, haciendo lugar al recurso fiscal, entendiendo la casación que el fallo resultaba arbitrario, porque no había valorado integralmente pruebas argumentadas por la Fiscalía, fundamentalmente de los funcionarios policiales que habían intervenido en la dirección, digamos, que pertenecían a la dirección de toxicología. Cuando a nuestro criterio quedó plenamente evidenciado en el debate la animosidad de tales funcionarios, incluso las mentiras, las falsías, que fueron de público conocimiento. Por ejemplo, se decía que tenía casa de dos pisos, no conocían la casa, que le había regalado un auto a una mujer X, no la conocían a la mujer, no conocían el auto, no lo habían visto nunca. Y luego el famoso Aveo Blanco, que también quedó desmentido documentalmente, porque no hay una sola salida de Mario Núñez en el famoso Aveo Blanco. ¿Qué pasa ahora? ¿Hay que rehacer ese juicio? Se va a un nuevo juicio. Que seguramente será el año próximo, no sé. Se va, sí, sobre los delitos por los cuales acusó a la Fiscalía, que son de incumplimiento de los deberes y encubrimiento. Doctor, ¿qué pasa con la situación de él, digamos, de Núñez? ¿Cómo está ahora? ¿Con preventiva de vuelta? No. ¿Está en libertad? No, 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 él está en libertad. La situación ha cambiado, por lo menos en ese sentido. Y ha cambiado desde el punto de vista que él estaba como integrante de una asociación ilícita, en primer lugar. Y aparte estaba privado de la libertad. Estuvo aproximadamente, no tengo bien en mente, pero alrededor de dos años, un poco menos dos años. ¿Cómo se encuentra él emocionalmente? Indudablemente esto lo ha golpeado, porque él sabe de su inocencia. Pero si soportó lo anterior, pienso que va a saber soportar esto con interés. No. Gracias. ¡Gracias!